hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos ahora les voy a hablar de los relojes toyota trd para aventureros extremos y bueno como sabemos las la el acrónimo trd nos asocia con la marca toyota precisamente en europa precisamente más bien españa de donde es precisamente esta misma página web carandrever españa pero son las que se identifican con los con los vehículos de con los vehículos de carrera de la marca automotriz multinacional japonesa norteamérica y bueno ahora también firman unos espectaculares relojes y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos el acrónimo trd o sea toyota racing development en la filial de competición precisamente de la automotriz multinacional japonesa toyota en eeuu y bueno posee más de 40 años de historia en los deporte motor y trabaja con toyota motors norteamérica con su cuartel general domiciliado en cosamesa california y bueno son algo así como los equivalentes al toyota acaso racing de europa o sea el tgr e desde esta instalación y desarrollan fábrica y ensamblan motores de carreras y todo tipo de componentes para los equipos de toyota en categorías como por ejemplo nascar la nhr a y cada una de las categorías de eeuu y american norte y bueno ahora aparte de todo lo necesario para los para los coches toyota competición también se realizó el diseño de estos espectaculares relojes fabricados por la marca original grain y bueno como sabemos la colección tdr solar octane está compuesta con con tres modelos el trd pro el trd off road y el trd sport y bueno cada uno de estos relojes se incorpora elementos de diseño de la pica toyota tundra trd pro incluido los sutiles detalles de camuflaje digital que se encuentran en las secciones interior y exteriores y un movimiento solar que rinde honores al nuevo innovador motor híbrido i force mac max de la marca toyota y bueno cada uno de los relojes está hecho a mano con la máxima precisión y cuidado en su acabado porque fueron creados para soportar las más duras condiciones como por ejemplo como los toyota trd y bueno cada uno de estos relojes producidos por la marca original grain incorpora elementos o detalles realizados con madera reciclada y por cada reloj que venden planta en un árbol y bueno la colección realizada con en asociación con toyota trd se ajusta a estos mismos criterios en en cada uno de estos tres de estos tres modelos y bueno el trd pro se presenta con una versión limitada que sólo tendrá 250 unidades o sea 250 ejemplares con el bisel y la correa aluminio con camuflaje naranja caja de 44 milímetros y maquinaria visible mediante el esqueleto la esfera y bueno bien acompañado con otra correa adicional en nylon de color negro y naranja en una espectacular caja estanca con todo con todo lo necesario para realizar para hacer el cambio correa el cambio correa y la brújula y bueno tiene como precio 911 euros algo así como algo así como algo así como algo así como 900 922 mil pesos chilenos y bueno ups acá bueno conocemos el este modelo llamado trd off road es un cronógrafo con una edición limitada que sólo tendrá 250 ejemplares o sea 250 unidades con un acabado integral con color negro con detalles de color naranja y bueno la caja que tiene 45 milímetros de aluminio y el bracelete combina el aluminio en acabado negro con una auténtica madera negra que los enlabones centrales y bueno la esfera posee un estampado de camuflaje y también se entrega con una caja estanca en este caso de color negra con una correa de nylon su suplementaria y una brújula y este cuesta 724 euros algo así como 700 740 mil pesos chilenos y bueno el tercer modelo es el trd sport un cronógrafo que a mí que tiene 45 milímetros con caja de brazalete metálico metálico hecho con acero inoxidable cepillado en color negro y posee detalles centrales en color naranja y elementos de madera y bueno la correa adicional está hecha con caucho con un dibujo de banda de rodadura y aplicaciones de color naranja y bueno también se entrega con una caja estanca en color negro con los mismos accesorios que los otros ha mencionado modelos y su precio y tiene como precio 724 euros algo así como 746 mil pesos chilenos y bueno aunque en este caso no es una versión limitada los tres modelos pueden adquirirse también en europa o sea en españa de donde como yo ya le dije es este mismo sitio web carandra y ver españa mediante la página web de la marca original grain cuyo enlace a la página web de esta de esta firma se encuentra aquí y bueno bueno y con esto me despido adiós camifuera chao